yo también te vi cayendo y yo estoy en el aire y excelente con te vas a volver pobre a ver toda la munición súper pesado listo vamos a ir aquí yo creo que vamos a no aquí acabo de ver mi vehículo por allá en la porra el vehículo por en la porra otra vez a ver a ver que caiga bien que caiga bien y cae bien y frena frena y hay que volver desde el principio que bien que bien a ver haber haber no 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 caigas no caiga muy bien muy bien muy bien frena frena es bueno breve esto no frena ya me van a matar voy a matar voy a morir voy a morir en 5 4 3 2 1 bueno a ver pero frena 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 a esto porque no frena al segundo pobrecito lo que iba a pasar yo me imagino a ver la verdad no 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 a ver a ver a ver yo voy de cuarto ¡Frena! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Me pasé el punto! ¡Me pasé el punto! ¡Y mué! ¡Vehículo de mierda! A mí me falló un al lado. ¿Sí te sirve, Consuelo? ¡No, poné minas! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿Me he visto el punto? ¡Sí te has puesto que es fe, por favor! ¡No! ¡Pero si me caí! ¡Y deje el punto! ¡No! ¡A ver, hagamos una cosa! ¡A ver! ¡Sí, no lo viste! ¡A ver, a ver, a ver! ¡O sea, viste cuando estábamos cayendo al principio de la carrera! ¡Sí! ¡Qué! ¡Yo caí de pie aquí en la calle, por favor! ¡No! ¡Yo caí muerto! ¡Yo caí de pie aquí en la calle! ¡Yo! ¡Bueno! ¿Quién es ese amigo que estábamos? ¡No sé, pero estábamos! ¡Bueno, otra vez perdimos! ¡No se ha tocado! ¡No se ha tocado!